Como Adventista del Séptimo Día, de la Verdad Presente, este Sentinela con el Chofar, lo adoptaré como mi presentación para cada video que ponga de hoy en adelante. Así que lo verán continuamente. Que Dios les bendiga. A seven-day adventists of the present truth, este Sentinela con el Chofar va a ser mi presentación desde ahora como las profecías están cumplidas muy rápidamente. Dios te bendiga y siga viendo cada video. Muchas gracias. En la portada podemos leer como el Papa Francisco y los activistas del Vaticano ayudaron a las grandes petroleras al cambio climático este 22 de junio del 2021. Dijo así en el Washington Post. Las grandes compañías petroleras de Estados Unidos y Europa se vieron obligadas a aceptar su papel en el cambio climático. Las rebeliones de los accionistas en Chevron y Exxon fueron noticia de primera plana. Lo que se ha informado menos es como los grupos católicos desde el Vaticano hasta las órdenes de monjas y las organizaciones de jóvenes católicos jugaron un papel clave en responsabilizar a Big Oil influenciados por la defensa del Papa Francisco por la justicia y el medio ambiente. Este 30 de junio del 2021 el presidente Joe Biden dijo que el calentamiento global fue el contribuyente al colapso de los condominios del sur de Miami. ¿Cómo puede ser esto posible? Ahora hasta los derrumbes de los condominios son problema del calentamiento global. Esto es insano e increíble. El presidente dijo que no tiene ninguna prueba firme sobre qué causó el colapso que dejó 18 muertos y 145 aún desaparecidos pero que hubo todo tipo de especulaciones racionales incluyendo si el aumento del mar tuvo un impacto o no sobre este hecho. Ahora todo se le achaca al calentamiento global o global warming. Este 22 de junio del 2021 el personal de la OMS dice que los cierres climáticos pueden ser necesarios. Mark Morano de Climate Depot reacciona a la fantasía de los activistas climáticos de mantener las emisiones bajas en el programa de Tucker Carson Tonight. Tucker Carson se ha destacado por decir la verdad después de que el presidente Donald Trump estuvo en la presidencia y desde ese tiempo en adelante ha estado sacando los trapitos al sol de todos aquellos políticos corruptos y de todas las nuevas noticias que están saliendo en cuanto al cambio climático y al COVID-19. Aquí se nos dice que todavía Facebook nos está rastreando incluso después de que hayamos cerrado la sesión a menos de que hayamos optado por no participar en esta función de Facebook. Así que amigos todo lo que hacemos se está rastreando en la aplicación de Facebook. Hace algunos días Facebook advirtió a los usuarios de que pudieron haber estado expuestos a extremistas dañinos. El gigante de las redes sociales también pregunta a los usuarios si están preocupados de que alguien que conocen se está convirtiendo en extremista. La plataforma de redes sociales de Facebook parecía estar emitiendo parecía estar emitiendo nuevas advertencias de extremismo a sus usuarios en notificaciones emergentes. Varios usuarios de Facebook informaron haber recibido una nueva notificación del gigante de las redes sociales advirtiendo sobre estar expuestos a contenido extremista. Como podemos ver ya nos están catalogando como extremistas. El gigante de las redes sociales también pregunta a los usuarios si están preocupados de que alguien que conocen se esté convirtiendo en un extremista. La plataforma de redes sociales de Facebook parecía estar emitiendo advertencias de extremismo en sus notificaciones emergentes. Varios usuarios de Facebook informaron haber recibido una nueva notificación del gigante de las redes sociales advirtiendo sobre a estar expuesto a contenido extremista. El Senado francés considera obligatorias las vacunas COVID para adultos según se dijo este 2 de junio del 2021. La plataforma RT hizo la pregunta si a los de 24 a 59 años de edad se les vacunaría en un esfuerzo por frenar la potencial cuarta ola del COVID-19. Y sí, el Senado francés está considerando implementar vacunas obligatorias para las personas de 24 a 59 años para ayudar al país a sobrellevar el próximo aumento anticipado de infecciones por coronavirus en lo que sería la cuarta ola de casos abogando por vacunas obligatorias de adultos y jóvenes con el argumento de que podían reducir significativamente las tasas de hospitalización y muertes dice el informe. El gobierno también está considerando introducir otras medidas destinadas a aumentar los niveles de vacunación como el envío de listas de médicos de personas no vacunadas para alentarlos a recibir los golpes. Francia también los está considerando eliminar las pruebas de COVID de conveniencia gratuita para las personas no vacunadas que deseen viajar. Aquí podemos ver al Papa Francisco con el controversial sacerdote James Martin que escribió un libro muy interesante y en su webinar Tender un puente de la Iglesia Católica y la comunidad LGBT aquí lo podemos ver nuevamente con el Papa Francisco en la Universidad de la Cultura de Forham este 26 de junio se llevó a cabo la suscripción para este seminario LGBTQ del Ministerio Católico después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con potente voz diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible bueno amigos estuvimos tocando varios tópicos en esta ocasión y podemos ver como las profecías se están cumpliendo día con día especialmente el capítulo 17 y 18 de apocalipsis donde se habla acerca de todas las abominaciones de Babilonia y de que se ha vuelto habitación de demonios muy buenas noches y que dios les bendiga